Hola chicas, como están? Espero que se encuentren muy bien, feliz inicio de semana, por aquí ya es lunes para que les traigo un vídeo y tomar los que le estaré haciendo y en esta ocasión estaré sembrando las plantas que le había mencionado la otra vez que están allá al fondo y ya conseguí unas materias compré tierra entonces voy a estar haciendo eso en este día de hoy espero que les guste lo que estaré haciendo en este blog así está un poco la casa, un poco sucia, pues estaré organizando un poco por acá tengo la bolsa de la tierra, mírenla es esta que saqué, la estoy comprando me compré dos materitas para sembrarlas allí, las que estaré sembrando y pues así chicas, ando hoy lunes, mírenme esta con una blusa así y en falda y así ando hoy chicas, hoy lunes ahora voy a empezar a organizar un poco y también estaré haciendo el almuerzo y organizando la cocina que también está un poco sucia, pues son las 8 y media y por aquí le voy a mostrar cómo está la casita el reflejo de la ventana que se mira el fondo, se me hace así la cámara como capa allá el fondo hay una ventana que por ahí entra el aire o la brisa entonces se mira así como la luz, muy luminosa y así se mira yo así está mi cocina, ya desayunamos también estuve comprando lo que voy a hacer en el almuerzo estaré haciendo un zancochito de una costilla de cerdo por acá tengo el plátano verde y la yuca chica, los otros revueltos los tengo en casa y estaré organizando como les dije, la cocina, como ya hayamos desayunado estaré lavando estos platicos para ahora colocarás el almuerzo y por acá tengo una ropa de lavar, esa ropa la voy a dejar al límpido porque es blanca y por acá ya tengo una ropa lavando en la lavadora ya tengo lavando, miren entonces chica este videito pues tengo mucho mucho que hacer en este video me ha salido pues me salió harto harto trabajito para hacer en este blog entonces andamos y bueno chica voy a empezar primero a organizar la sala como les dije que la sala pues está un poco un poquito desordenada porque la verdad yo los domingos no no hago pues absolutamente nada los domingos los saco para descansar y ya es lunes entonces pues un día que no haga oficio pues la casa no se me va a venir al piso entonces ahora pues manos a la obra y voy a empezar a a hacer una limpiecita rápido una organización rápido en la sala aunque el piso no está sucio simplemente estaré recogiendo el reflujo que hay por ahí en los muebles en el piso, algo así y bueno chica es que he empezado chica si están pasando por primer vez por acá te invito para que te quedes conmigo y para que te suscribas y te gustan mis videos y te gustan lo que yo hago y me regalas tu dedito arriba y te gustan lo que aplausos y te gustan lo que yo hago y te gustan los videos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!